¡Muy buenas a todos amigos! Soy BlackTelestays y bienvenidos una vez más al canal. Como queda el lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles luego de esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Cargill o SAPAY. Y además si compréis las skins con TREILO se guardará en vuestro inventario de la página, por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí que sí, feliz lunes a todos, espero que paséis una excelente semana. Vamos al lío, vamos a ver con qué nos deleita la comunidad. Primer clip, un Ace a Pisola en level 10 de Face y de momento dobleta pegadita en este mapa de tren que lo echaremos mucho de menos. Sinvenudos dos tap para acabar el clip. Muy buena jugada. Y ahora vamos a ver a Rez usando disciplina porque chicos y chicas, bueno, trigger disciplina, deja pasar al de rampa. Qué huevos hay que tener. Claro, Bacer no se lo espera tan pronto. Qué huevos hay que tener. Y James a 34 de vida es imposible que se haga la ronda. Muy, muy buena jugada. Nunca me esperaría dar un tiro de esta forma. Vamos a ver. ¡Hombre! No estás en el Call of Duty Modder Wafard 2, o sea, no es lo normal. Muy buen Trixot. Ahora vamos a ver a Jackyndar haciendo un spray de locos. Que Jackyndar se hace el primero. Jackyndar en el humo y sorpresa. Toma transfer a dos personas. ¿What? ¡Uf! Imaginaros si se hace el Ace. Menuda hostia la ha metido con el transfer. Muy buena. Vamos a ver el siguiente clip. En este caso, jugadón con el AWP. Por lo que pone el título. El segundo. Bueno, al tercero también de Noxcop. Y el cuarto que le hace ese pedazo de quick. Muy, muy buena. Ahora vamos a ver a Rush, uno versus cuatro, jugador de Complexity. Como veis. Vale, este está un pelín cerrado, a tardar en disparar, se hace el primero. Muy bien subiendo, simplemente haciendo el salto y agachándose. Segundo. El tercero sabe que está plantando, ahí lo tenemos. Le queda el cuarto, vamos a ver cómo se lo hace. De nuevo, ¿eh? Haciendo el saltito agachado. Muy bien, Rush. Ese uno para cuatro. Ahora vamos a ver un dios. Pone por aquí. Vamos a ver qué jugador se hace. Dockes. Vale. Dockes muy conocido. Hostia, se está más jugo contra cuatro y se hace eso. Axiel contra Stralis. Un ace. Menuda brutalidad, ¿eh? De momento en que más me ha gustado, con diferencia. Bueno, y Axiel. Que quiere entrar a Stralis, pero lo siento mucho. Axiel, el ruso, dice el punto de A está cerrado. Ahora vamos a ver un buen one tap en Mirage. Vamos a ver si es con la Deagle. Ahí tenemos un headshot. Coge el AK. Perdona. Perdona. Mira, cámara lenta ahí y todo. ¡Hostias! ¡Qué tirácula ha metido tú! ¡Qué buena! ¡Uf! Y bien, el último clip, antes de pasar a la segunda sección, un clutch muy, muy bonito en Danger Zone. Vale, vas a ver. Coge la cura. Utiliza el salto este para salir de ahí. Vale. Se lo carga. Está hiper puteado. A 10 de vida se queda en la zona. Utiliza el salto. De nuevo el impulso. 3000 de IQ. 3000 de IQ. Casi nadie utiliza lo de los saltos. Y este tío se acaba de sacar el puto rabo, ¿eh? Muy buena jugada de Danger Zone. Que es raro de ver. Pero es muy bonito cuando sucede. Así que turno de ir. A la segunda sección. Turno de reírnos. Y pasar un buen rato. Vamos a empezar con el primero de los clips que dice Confi. Que predice el busteo de Gambi. Carencia de Shiro. Las cosas como son. Ahora sí. Le cagan a tiros. Y se suicida. Y se puto suicida, tú. ¿Qué dices? Ya me jode. Fijaros encima la pose. O sea, qué buena de Confi. Siguiente clip. A James le bloquean y por eso pierden la ronda. Vale. Se lo hace James. ¡Ay! Le bloquearon. Le bloquearon, tío. A ver, las cosas como son. Ha sido súper fortuito. Siguiente clip. Un busteo en miraje en CT. O sea, solo dice que lo haces. Vamos a ver. ¿What? ¿Eh? Ah, acá hay más. Primera vez que lo veo. A ver. Para guardar las cosas como son. Está muy roto. Stewie trolleando. Vamos a ver qué es lo que hace. Matar primero. Dice que a Flasher no tienen una puta mierda. Tremendo Biter. Tremendo Biter. ¿Por qué le trollea tú? ¡Qué cerdo! Y encima le dice, ¿lo has conseguido? Bueno, vamos a ver si se hace la jugada. Qué cerdo, ¿eh? El típico amigo para hacerse la ronda. Él. La bomba no se puede coger en esta zona de overpass. No jodas. No jodas. Por ningún lado. Pues se tiene que hacer la ronda. No sé si le irá muy bien. Hostias. Qué putada, ¿eh? Es una putada las cosas como son. Nico es el problema. Vamos a ver. ¿Qué es lo que se hace primero? No entiendo lo de... ¿Qué es el problema? Nico. ¿Qué quería hacer? ¿Coger el AWP humeando? Está borracho, Nico. Y último clip. He sido acuchillado a través de un jugador en carrera de armas. Esto será el típico colateral. Que para la gente que no lo sepa. Si haces un colateral y solo te cae el cuchillo. Te cuenta cómo que has acuchillado a alguien. Y que ganas la partida. Así que chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Tanto como a mí. Si ha sido así. Reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.